Que la vida te muestre sonrisas Espontáneas para recordar, Y que ellas también recuerden tu nombre El día de mañana, Después de marcarlas con el más pequeño impulso, Que tus sueños te hagan crecer, Mientras eres tú misma, Y encuentres placer en los detalles más pequeñitos, Como esos que nacen de la mera casualidad, Porque quizá la vida te trajo por un destino Difícil, Sin embargo cuando sonríes iluminas los recuerdos, Así es que sigue amando lo que haces con cariño, Que de ese mismo te pagarán tus salarios, Y no tendrás pretextos para dejar de hacerlo, Porque ya fuiste afortunada de encontrarlo, Entonces agrego un deseo a esa parte, Que siempre tengas con quien compartirlo, Desde ese pequeño día, Donde apenas y dormirás, Tratando de hacer magia, Para lograr una sonrisa, Hasta ese día, Cuando las trivialidades comunes, Parezcan un problema más, Para reír al final del día, Aprenderás enseñando, Y seguro te encontrarás, Y que la vida te escriba, Un montón de poemas, Para que al final, Tampoco me puedas olvidar.